Esto fue la celebración del Día del Patrimonio Cultural en el nuevo Museo de San Antonio, el cual por primera vez abrió sus puertas al público y éste respondió con una masiva concurrencia al Musa. Gonzalo. Fue un día que de seguro quedará en el recuerdo de muchos. El Día del Patrimonio Cultural fue todo un éxito en el nuevo Museo de San Antonio, el cual por primera vez abría sus puertas a la comunidad. Más de 3.000 personas llegaron hasta el Musa a disfrutar de las diferentes colecciones y saber más de la labor científica, educativa y de conservación del patrimonio, entre otros. La gente se quedaba, llegaban a algunos lugares, entraban aquí a la sala de simposio y tú escuchabas, oh, era así, general, ¿no? Y era un silencio. Y después alguna gente las vi como llorando así, porque estaban emocionados, ¿cierto? Sobre todo cuando llegaban a los observatorios y nos hacían emocionarnos a nosotros. Y en otros casos también ocurría que la gente espontáneamente llegaba y aplaudía. Jornada que debido a su éxito podría repetirse antes de la inauguración oficial del nuevo museo, la que está prevista para octubre próximo. Sin embargo, el director del Museo de San Antonio, José Luis Brito, cree que en septiembre próximo podría nuevamente realizarse una actividad masiva en el Musa. Yo creo que lo deberíamos abrir en septiembre para las fiestas patrias. Al menos un día, ¿cierto? Como parte de las actividades de las fiestas patrias. Y además de que estamos en el cauce directo de que en estos 200 años, que estamos celebrando los 200 años de la creación de la Armada a Chile, la entrada del Ejército Libertador, y vamos al 2018 que es la Batalla de Maipo. Por lo tanto, el museo debiera relacionarse con esta historia, ¿cierto? Porque estamos celebrando algo no menor en Chile. Museo de San Antonio que sigue trabajando arduamente para en octubre próximo inaugurarse de manera oficial. Este flamante edificio, el cual en su primera experiencia con el público, congregó a miles de sanantoninos y visitantes, quienes se deregitaron con los diferentes recovecos del Musa, el cual seguirá dando que hablar, y no solamente, en el Día del Patrimonio. ¡Gracias!